Un grupo de mujeres con un bebé de meses improvisa con plástico un espacio para cubrirse del sol, de la lluvia y descansar o dormir en la acera frente a una cárcel del Salvador. Ellas, al igual que cientos de personas, esperan a que sus parientes, arrestados bajo el régimen de excepción decretado desde el 27 de marzo pasado, sean liberados. En las afueras del centro penal La Esperanza, cerca de San Salvador y conocido como Marina, hay caos vehicular y muchas personas con cara de incertidumbre. La misma situación se vive en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, ubicado en la populosa ciudad de Yopango y en el Centro Penal de Izalco. A estas cárceles, según la información de medios locales, han sido llevadas las personas detenidas por supuestamente pertenecer a una pandilla o tener algún tipo de vínculo con dichas bandas, a quienes el gobierno le atribuye la mayoría de homicidios que se registran en el país centroamericano y que cuentan con más de 70.000 miembros. Del penal La Esperanza, en el que solo guardan prisión hombres, son puestos en libertad esporádicamente algunos detenidos. Por eso las personas esperan para ver si entre ellos está su familiar. El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo y su plazo fue ampliado hasta finales de mayo, pero se prevé que la Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, lo amplíe una vez más esta semana. La cifra de personas arrestadas entre el 27 de marzo y el 23 de mayo, asciende a 34.216 de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil.